Hola a mis amiguitos, mis bros, mis panas, bienvenidos al episodio 3 de LMMS básico, o si XD. Como ya vieron, hoy aprenderán lo básico de la ventana de editor de ritmo, esta ventana es muy conocida en muchos programas de edición de audio, y hoy la explicaré, así que pónganse cómodos, comencemos. Bien, este icono de aquí arriba que son como unos cuadros, si lo seleccionamos, nos aparecerán estas opciones. La primera que es para restaurar la ventana. La segunda opción es para mover, aquí nos deja mover la ventana sin la necesidad de tener el clic sostenido, pero creo que es más fácil y rápido, simplemente darle clic en la parte superior de la ventana y moverla XD. La tercera opción que se llama redimensionar, es para cambiar el tamaño libremente como queramos, pero me parece más fácil darle clic en las esquinas de la ventana y ya XD. En la tercera opción que se llama maximizar, es para cambiar el tamaño de la ventana al máximo, pero me parece que es más fácil y rápido darle clic en la opción de la esquina XD. En la quinta opción que se llama permanecer en primer plano, es para que esta ventana permanezca siempre a nuestra vista, si que otra ventana venga y la tape, en esta no hay otra opción más rápida XD. Y ya la última es para cerrar la ventana, pero me parece más fácil cerrarla en la esquina o darle control F4. Bueno, ahora si vamos con lo más importante, aquí se pueden poner sintetizadores, por ejemplo, aquí por default tengo el kicker, si quiero agregar uno, tengo que abrir la librería y arrastrarlo a la ventana. Si quiero agregar notas pues hay que crear una nueva casilla, a esta casilla creada le doy clic derecho y le damos en abrir en piano roll, y aquí podremos hacer una melodía y nos aparecerá aquí. También podemos agregar samples, agregaré uno chido o sí. Le damos doble clic o lo arrastramos. En los samples también podemos abrirlo en el piano roll, pero si son percusivos podemos añadirlos en los steps o en español, pasos XD. Escuchemos XD. ¡Crolota! Si quiero que el kick en unas partes se escuche más rápido, pues eso sí lo haríamos utilizando el piano roll, aquí un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos queda. Eliminaré el sintetizador para que puedan escuchar mejor. Ahora miraremos las opciones de aquí arriba. Bueno, como ya saben estos dos son para darle play o stop. Este pequeño menú nos indica en cual ventana de editor de ritmo estamos, aquí como podemos ver, tengo dos editores de ritmo. En la siguiente opción que se llama agregar ritmo, es para agregar otra ventana nueva de editor de ritmo, pero no se agrega aquí, sino que se agrega es en la playlist, o aquí en este menú lo podemos ver. La siguiente opción es para agregar pista de muestras, ustedes ya saben que es, esto lo explique en el capítulo 2. La siguiente opción es para agregar una automización, esto aún no lo he explicado, pero más adelante en este curso lo haré, no se preocupen. Ok, en la opción de aquí, es para agregar más pasos, por si queremos hacer más cosas y necesitamos más xd. Pero si queremos eliminar pasos, es esta de aquí al lado. La última opción es para clonar pasos, eso quiere decir que nos va a multiplicar lo que hicimos. Aquí un ejemplo, lo haré en otra ventana xd. Ok. Uff, últimamente me estoy sacando semeras rolas xd. Bien, si le doy en clonar, pues se me repetirá. ¿Qué me craseó esta verga xd? Me tocó cerrarlo xd, ya saben, no clonen tantas xd xd xdd. Bueno, las opciones de aquí en cada elemento, son las mismas que en la playlist, que las expliqué en el vídeo pasado. Muy bien, ahora haré algo aquí para que sepan para qué sirve. Número 1. Para hacer percusiones. Número 2. Para hacer melodías. También podemos hacer automizaciones pero no las haré, porque aún no hemos hablado de ese tema xd. Número 3. Podemos agregar samples. Y escuchar el pequeño resultado ya. Claro que se puede unir todo esto en un solo editor de ritmo. Pero también lo pueden hacer así. Bueno bros, espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse a Bengal Tutorials y a mi canal de música, se los agradecería muchísimo. Tampoco olviden dejar su like y su comentario, espero que hayan aprendido y nos vemos en el siguiente episodio que va a hacer del piano roll. Me despido de ustedes hasta la próxima.